¡Suscríbete al canal! Con Ojeda y Pinto que la junta y Pinto con la derecha, Villar dio rebote, queda largo y Ojeda lo cubría y Villar la tiene. El gato esmerado, tampoco Alejandro Limia, el error defensivo de su equipo. ¡Se viene Pinto, Jordana! Entrega para el sur del lateral de Temperley, Pinto que mete el centro, Jordana, Martín Arias extraordinario. Ramiro Costa, espera Sánchez Sotilo, llega Pinto, centro de Pinto está Villasanti Navarro. Y para Fer Godoy, que saca exigido, buen anticipo de Pinto, Pinto le dio y no la pudo desviar con potencia. Juan Ignacio Sánchez Sotilo. Pecho de Osuna, control de Pinto, allí lo corre el Torito, que eficaz el Torito corre, Pinto va hasta el fondo. Falta de así, pero qué bien, Pinto, qué jugada, armó el zurdo, tiro libre. Pantaleone, Pinto se la lleva y esto es de lo último, maneja Pinto a correr con Jordana, Esmerados pide que vayan todos. Se viene Jordana, entre tres la viene dejando para Pinto y Pinto que juega y pasó la pelota y viene Brandan, está en el área. Viene Temperley, la pelota viene para Pinto, aquí la tiene Pinto. Buscando Pinto, picando Suna, el centro que viene largo, atención, va llegando para atrás Montaña, Montaña que luchaba con Pastini, le quedó para Montaña, el arco, tapó Andrade, insiste Jordana, viene Brandan. Montaña aparece en la escena, Pinto, Ramiro Costa marca el pase y llega, Costa para el empate, Costa y el centro para Montaña. Pida Lugo, pide Bernardi que llega de atrás, Bernardi, Pinto cerró, lateral de Colón Alejo Mazotti, en el año 2008. También responde muy bien como antes, abajo ante Martínez. Frena Pinto, elimina Verón, larga para Origo, así que apura para Gutiérrez que es un galgo, fíjense cómo va, termina sacándola, haciéndola rebotar muy bien, Pinto y lateral para Temperley. Pica de la fuente, pica de la fuente y lo vieron, la intención era de la fuente, atento estaba Pinto, la viene sacando. Dilo Ortega y Vélez que va por más, se viene Ortega, mete el centro, Boussat, que entraba justito, Pinto, ganó de cabeza y después la va a buscar y la rechaza, la saca Salvador, recién Pinto en esta. Todos lo juegan con alma y vida, nadie regala nada, cero, cero el encuentro, Pinto, buen movimiento de Pinto, ahora para Fatima. También tuvo un paso por San Lorenzo de Almagro, Pinto, toque al medio de la salida, Cotigdo, Barila. Marca bien Pinto, la pelota no se va, ya toma Dilo Ortega en juego. Ahora sí, Evangelista con el centro, buscaba a Brian, saca de cabeza Pinto. ¿Qué manda? Lescano va por afuera de Orihuela, siempre Lescano, se encuentra con Pinto, al lateral para el funebrero. Lescano que lo filtró, buena presentación para Medente, rebote allí, queda para que Pinto la saque. Uy, mirá vos, y se viene Orihuela. Belucci, apertura para Díaz, atento, Pinto, tiqui tiqui. Marcos Pinto, Villa Santi, Pinto, solo Lugo, lo vio Pinto, va para Lugo y puede ser. Existe ahora Olimpo, va el uruguayo, la puso abajo de la suela, ahora Telechea, esperó por la Kunza Arco. Buen esfuerzo de Pinto, salida para Temperley. Kunza, Trojanski, entre dos pasó, se viene Trojanski, no pudo deshacerse de Pinto, pelea, traba Trojanski, surge ganando Pinto. Que ahí la viene dejando. Aguanta Telechea, tira lujo y pierde en esta con Pinto. Jordana, lo anticipa. Pinto, vino la pelota buscándolo a Telechea, después la salida de Pinto, rebota. Entecido el jugador Motomel para usted. Guido Villar. Pelea la pelota y la manda afuera, viene el área, Kobea, mira que la hizo muy bien y el centro que vino para Trojanski, justito. Pinto mandándola, Salvador el lateral de Temperley, por un se lo alcanza Ozuna, zafa la Kunza, pasa la Kunza al piso. Pinto que se la lleva y la viene sacando Pinto, la intención era Sosa. El hombre de Temperley le cae a Coronel, que se la saca de encima y la regala y Pinto que la tiene, insiste ahora Temperley. Esa se pasaba, oreja, se lo comieron en la marca, Pinto fue. Y acá recupera la pelota y va y Temperley buscando el empate. Pinto que la levanta, vino para Muñoz, bajó de cabeza, vino Jordana, Alexis Martín Arias ganó. Alexis Riestra juega con Godoy, toca de primera el otro Godoy. Fernando, la pelota termina yéndose de la cancha, el lateral cero. Arriba Belmonte, saliendo en la contra la luz con Moreno, así la viene buscando Moreno. Le va Moreno, marcaba Pinto, allí sacando a Costa, viene buscar Moreno, sacando Pinto, dominando Pinto, atacando atrás Pinto. Por el empate, el centro que pasa, gana de cabeza Pinto y se duerme Montaña y Nisques se la pellizca y Montaña que la recupera y Pinto que juega y acá se viene Sánchez Otero. a la izquierda, se viene Pinto le abrieron, busca ahora Tepperley, el tiempo para Orihuela combinó, otra vez con Pinto Orihuela atrás para Pinto y más atrás, que juega muy bien hace falta que lo digamos y recién Schifo le cruzó la mano a Cardona que eligió tirarse y por eso no le cobró Penel busca en el centro, mete al centro, corre Figueroa y lo aplica bien, tiene un ventaja Penel, jara y se mantiene parando de loco más por el punto delante Campa entre líneas, por afuera pica Fragapanes cierre de Pinto al córner Pinto que le impulsa bien pasado, llega Schifo el centro para Riveros él también modifica su andar frente al arco del rival, tuvo una que pegó en el palo marca Pinto, sale Fatori y mete Nani justamente para que se le prenda Pinto que hacía Ramiro Costa, primero llega Pinto lo marca un zurdo que es Huanca la mete Pinto Costa y nos saca Rivegros atención con esta que devuelve Pinto con la mete a Cis corre Leandro Fernández saca Pinto al lateral ganó Leandro Fernández la va controlando acá Pinto pelotazo para Orihuela corre el zurdo Orihuela Pinto a correr con Osuna la persiga es que filtra y el balón que pasó y de la fuente no se tuvo fe vuelve Pinto dale Pinto con este bochazo Jordana le gana a Lazo pide mano Aguirre Pinto terminó bien el zurdo y lo pone a correr a otro zurdo como Osuna lo persigue el partido Charlie ahora está para cualquiera va uno y responde el otro y ahora responde Chiche tiene Valenzuela cara a cara con el arquero define Valenzuela pasó Valenzuela lo gana Barracas el toque al medio está lo tiene Castro ¡Gol! la termina recuperando Pinto se conectan los dos que más se entienden en Barracas Pinto buena jugada para Matos viene Castro Valenzuela ahora Pinto va Pinto la marca es de Bolívar sigue Pinto metió el centro aguantó Castro termina rebotándole la pelota después de completa Ledesma no puede Ramiro López ya correr con Rinaldi mueven quite de Pinto en el retroceso justo la recuperó juega Lautaro Torres a buscar Barracas ahora recuperación tres contra tres la garganta Karismendi el toque al medio para Sepolvera no fue falta de Pinto me pareció falta de Pinto y ahora viene Nieves gira Moe lo ven Asenjo pasó entre dos hasta que aparece Pinto para robar después hay falta la infracción en la mitad de la cancha primero es Asenjo el que controla gira y pierde muy bien a manos de Pinto y luego va Morga va Morgantini 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 pie a pie trabó Pinto ganó lateral pero son una alternativa metí a Letiri le queda finalmente a Pinto juega Pinto salía como un tempo adelante lo tiene Colito por el medio Pinto juega Pinto engancha y pasa sigue Pinto Lapide Ramiro López un toque para Filipeto y este limpio para que vaya otra vez Pinto Lapisa Pinto la cobra para que vaya otra vez Pinto Lapisa Pinto ¿por qué me decís Dani? más morocho a González Chiche la suelta lo tiene Pinto va hasta el fondo llega López la baja López en centro atrás no hace mucho a Vázquez mira Roberto Saporiti le mando un saludo por favor fuerte abrazo claro que sí la pelota Pica Bosca Cheche lo tiene Valenzuela pica el vacío Valenzuela la espalda de Foglia el remate más que más tranquilo observando el encuentro en estos momentos Pinto López Pinto giró bien ahora por ahora a cero a cero en Río Cuarto Pinto Rodríguez participa muy bien Erner le queda Pinto juega Pinto y ahora Colito lo tira el pelotazo largo la termina regalando Ferracuti la recupera Pinto juega Pinto se enoja Boneto ya no fue falta sale Pinto es un buen partido de Guillermo Brown si muy bueno algo similar y donde Ferro terminó rechazando Marcos Pinto al costado con Bontempo busca Salón tiene espacio tiene campo juega Salón busca Barracas con Pinto es impenetrable no pudo pasar le quedó Pinto no pasa el peligro la suelta Pinto se suma la falta de salar viene Valentín Chicago la pelota viola la termina perdiendo Maxi juega Rodríguez y ahora Pinto la suelta Pinto tarde de fútbol en caseros sale Pinto el formoseño juega con Tapia en el central corre la pelota la posición de la cobra Pinto obviamente sale Barracas otra vez con Marcos Pinto y atrás lo persigue Domínguez ahí levanta Pinto para Rodríguez a Villarreal Filipeto Pinto Pinto buscándolo a Castro de pronto González lo que se la lleva Ramiro López otra vez con Pinto el pelotazo a largo y a correr con el grovelaje de atrás viene Fernanda Jordana contra Bojanich buena resolución del central Pinto López Pinto ataca el granate se viene Pinto Pinto el centro de Pinto llegaba llegaba de cabeza de cabeza de Renzo corazón del área Marcelino se le pasaba la pelota ahora para el toque si vean a Pinto Marcos Pinto que viene Marcos que va en la pelota Ringué casi y Cagre por el otro lado esto será corner tiro de esquina para Vélez saque de rebote Balanta profundiza y entrega se anticipaba también el jugador por Pinto Pinto Fernando Barrientos a quien no dejaron patear un tiro libre en la puerta del área lo tengo grabado otra vez Moreno habilitado Moreno ganaba por allí Pinto barrera para Teo Teo para Moreno sacaba Pinto la buscaba Agudiño va el golpe de cabeza de Marcos Pinto también está más involucrado Román Martínez con el juego de Lanús pisando los 22 señores el ataque se viene en el granate devolución de primera atención a quien dice acá ya bala al pecho de Pachini en realidad no es Pachini el que salía era Pinto controlando Pinto sacando Bragueri ¿a usted quién le gustó en este partido Shaul? pasa que me parece que más por lo que hizo poner el tiempo pero me gustaba mucho lo de Toledo lo de Toledo lo de Toledo ya no es que más lo de Toledo no es